Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y Facebook? Quiero darles las gracias por su apoyo. Y aquí traigo otra nueva. Espero les guste y sea el agrado de todos ustedes. Se llama No Jures Mentiras. No vuelvas a decirme que vuelva contigo. Ya no soy el mismo, lo vas a creer. Llore tus desprecios, me dejas te lo. Y hoy quieres que vuelva y no se va a poder. No jures mentiras que no te las creo. No me eches más verbo que no te valdrá. No gastes más labia, ya no me mareo. Con bellas promesas que no cumplirá. Hace tanto tiempo que yo te conozco. No vuelvas diciendo que vas a cambiar. Son puras patrañas, yo ya no te creo. Me duele en el alma, pero es la verdad. Déjame tranquilo que viva mi vida. Pues mi corazón a ti ya te olvidó. De verdad me duele mirarte perdida. Pero ya no hay nada que pueda hacer yo. Hace tanto tiempo que yo te conozco. No vuelvas diciendo que vas a cambiar. Son puras patrañas, yo ya no te creo. Me duele en el alma, pero es la verdad. Déjame tranquilo que viva mi vida. Pues mi corazón a ti ya te olvidó. De verdad me duele mirarte perdida. Pero ya no hay nada que pueda hacer yo. Pues muchas gracias amigos. Espero y siga recibiendo su apoyo y les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.